Nuestra EPSA Manchaco Sam está trabajando para que pronto tengamos una empresa sostenible que mejore la calidad del servicio de agua potable y alcantarillado para las personas que vivimos aquí en el Chaco. La EPSA es unión y compromiso con la comunidad. La EPSA Manchaco es sociedad anónima mixta porque está conformada con recursos públicos de los gobiernos municipales y prefecturales, además de los recursos de las cooperativas de agua y operadores de servicios y la donación del gobierno alemán que se valora como propiedad de la población. La EPSA Manchaco es progreso con recurso propio. Actualmente se están haciendo estudios para que las obras empiecen el próximo año y así beneficiar a toda la población, con agua potable las 24 horas, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales para evitar focos de infección que contaminen nuestros ríos y suelo. Con estos proyectos serán 15.000 las conexiones de agua y llegarán a 9.000 las conexiones de alcantarillado. La EPSA Manchaco es agua y desarrollo. La EPSA Manchaco SAM hoy cuenta con 11.000 conexiones para dotar de servicios de agua potable y alcantarillado a las 65.000 personas que viven en los municipios de Camiri, Boyuive, Lagunillas, Villa Baca Guzmán, Monteagudo y Villamontes. La EPSA Manchaco SAM cuenta con una oficina central en Camiri y sucursales en el resto de los municipios. Nosotros podemos aportar pagando tiempo a nuestra factura. Con este trabajo, la EPSA Manchaco SAM mejorará la calidad del servicio de agua potable y alcantarillado en los seis municipios del Chaco Boliviano. EPSA Manchaco SAM. Agua que refleje el desarrollo.